Hola mis amores, para este maquillaje hermoso de navidad vamos a empezar quitándonos las ojeras y cualquier manchita que podamos tener en el rostro, quise por mucho tiempo hacerles una reseña de este producto pero en realidad no han visto usarlo prácticamente en todos mis videos, incluso este ya es mi segundo tarrito, así que creo que no tiene sentido y ya les voy a spoilear la reseña y este corrector es excelente, dura absolutamente todo el día la cobertura, eso sí tienen que sellarlo con polvo rápido porque si no se les va a hacer como arruguitas, pero si lo sellan inmediatamente es un corrector espectacular que además no es muy costoso. Y ahora quería hablarles de algo muy doloroso y es que la brocha por la que ustedes siempre me preguntan que es de la marca Fifery, algo así se llama, ya empezó a soltar los pelitos y como ven los empezó a soltar absolutamente todos, así que creo que ahora ya no la recomiendo, mejor compren una esponjita o algo así porque esa brochita ya está muriendo y no la tengo sino como hace 4 meses, algo así o un poquito más, o sea es relativamente nueva y ya está muriendo así que creo que no es muy recomendable para que la compren. Pero de todas formas le apreté el cosito que tiene ahí de metal y la utilicé de todas formas. Y como vamos a tener los labios súper súper rojitos, hay que hidratarlos sobre todo que en estas épocas de frío los labios se van a deshidratar y se van a poner muy resequitos y se van a empezar a despellejar así que es mejor hidratar los labios para que alcancen a atrapar toda esa hidratación mientras nos seguimos maquillando. Y lo que les decía, vamos a sellar con polvos translúcidos todo ese corrector para que no se nos vaya a arrugar ni se nos vaya a meter por ninguna parte y se quede súper súper bello. Y también vamos a poner polvito por toda la cara. Quédense hasta el final del video porque les tengo algunas noticias y un poquito de chismecito pero les voy a adelantar la primera noticia y es que ya tengo Snapchat y ya les puedo echar chisme espectacular todos los días de todo lo que hago y de todas las cositas que les quiero contar y me pueden hacer preguntas que yo pueda responder así súper rápido. Y me pueden seguir con el nombre de Vanessa Vaca así como está este canal. Y ahora sí, pasando las sombras, voy a utilizar la paleta que les mostré en una reseña pasada y unas sombritas de Sammy para hacer el contorno del ojo con colores cafecitos. Este maquillaje en realidad es un maquillaje muy 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 fácil de hacer que ustedes lo pueden hacer para cualquier ocasión, cualquier reunión de noche, solamente que lo que lo pone como más navideño son los labios rojos. Y para difuminar mucho mejor la parte de la cuenca estoy utilizando una brocha súper súper densa que yo le digo borrador. Esta es de la marca Ecotools y les va a ayudar a que nada quede marcado, nada quede fuerte ni nada de esas cosas. Y ahora sí voy a poner un tono café rojizo en la parte de afuera del ojo pero en el párpado móvil, ya no tanto en la cuenca. Y voy a utilizar una sombra más oscura más adelante para enfatizar un poquito más la cuenca. Como ven ahí con los pinceles que son chiquiticos, yo no hago mucho mucho trabajo, dejo que los pinceles grandes y de difuminar hagan todo el trabajo por mí. Y como les decía aquí está la sombra oscurita, esta es de Raquel, se llama Onix y la voy a poner en la parte de afuera, tanto en el párpado móvil como en la cuenca prácticamente hasta llegar al inicio del ojo. Como les decía este look les puede quedar hasta ahí, pueden usar los colores café y utilizarlo de look de día, de look de noche, de lo que ustedes quieran. Y ya si quieren algo así más extremo pueden ponerle todos los brillos que le vamos a poner ahorita, pero si ustedes quieren algo súper súper suave se lo pueden dejar hasta ahí y me parece que queda súper súper lindo. Y ahora sí vuelvo con el borrador otra vez a quitar todas esas líneas fuertes que hayan quedado y a que todo quede perfectamente bien difuminado. Y ahora sí con el dedito voy a aplicar la sombra que se llama Daya, es una sombra como doradita pero a la vez perlada, como beige perlada y es súper pigmentada, me la estoy poniendo en el inicio del ojo para que le dé mucha mucha luz. Y en la mitad del ojo estoy utilizando la sombra Casa Blanca que uno de ustedes en los comentarios me pidió que si podía utilizar esa sombra en un maquillaje así que aquí está. Y la voy a poner por todo el párpado móvil con el dedito y le voy a dar toquecitos sobre el otro color para que se combine muy bien. Y voy a tomar ese café rojizo que utilizamos antes y lo voy a poner en la parte del párpado de abajo con una brochita de lápiz. Y lo voy a difuminar para que no se nos vea ninguna línea fuerte. Y ahora sí voy a poner un punto de luz con esta sombra de Sammy que me fascina. Esta sombra me parece que es preciosa. Se llama Beige Perlado y con eso voy a iluminar la parte del lagrimal. Como ustedes ven, estoy iluminando mucho más de lo que normalmente lo haría. Ahora estoy tratando de acercarme muchísimo a la nariz y poner en bastante cantidad y en la parte del párpado de abajo para que los ojos se vean súper, súper vivos, como festivos y muy bonitos. Y ahora sí vamos a la parte sensual y navideña de este look que son los labios. Voy a utilizar este delineador de Sammy que me encanta. Es en el color rojo pasión pero tiene como un subtono frambuesita. Es un color hermosísimo y me parece que combinado con el boge magenta, el de barrita, se ve espectacular. Pero para este video en particular y para este look en particular estoy usando otro labial de boge que es este labial boge colorísimo en líquido que se llama carnaval. Es un color muy lindo. No es un rojo puro, es un rojo un poquito más anaranjadito que se asimila bastante al color de mi blusa. Cuando ustedes vayan a usar una blusa roja intenten que sus labios rojos sean del mismo color rojo que su blusa y que no vayan a ser de tonos diferentes. Por ejemplo, el frambuesita que estaba usando antes con el rojo hubiera chocado mucho. Y ahora sí voy a poner iluminador y algo raro que noté con este iluminador de Sammy que es la primera vez que lo uso y la primera vez que lo veo en la vida real. Me habían dicho que era súper, súper lindo y yo pensé que era parecido al de Mary Lou de la marca de The Balm pero en realidad es un iluminador mucho, mucho más amarillo. Es como más dorado, no dorado sino como más amarillo. Mientras que la sombra es más perlada y más beige que es más parecida al Mary Lou de la marca de The Balm. Y me parece que la sombra es más brillante y más tipo iluminador que el iluminador. Así que voy a utilizar una mezcla de los dos para ponerme el día de hoy. Y ya mezclando los dos lo voy a poner por la parte alta de los pómulos, arriba de las cejas, en la nariz, sobre los labios y en el mentón para que me dé un look súper iluminado. Y ahí ya me iba a poner a empezar a posar y me acordé que no me había echado pestañina y esto es algo que me pasa prácticamente en todos los tutoriales. Y ahora sí, yo sé que les debo unas reseñas de esas dos pestañinas. Ahí estaba tratando de decidir cuál pestañina me ponía y me decidí por esta Lash Sensational, que es waterproof, para que no se me bajen las pestañitas. Y eso es todo. Y así queda el maquillaje. A mí me parece que queda súper espectacular y está perfecto para nosotros ir y celebrar con nuestra familia, con nuestros amigos. Así una Navidad súper súper linda y agradable. Y ahora sí, con las noticias que les estaba mencionando, creo que pateé la cámara un poquitico, lo siento. Sobre las noticias que les quería contar, compré al fin, al fin, un teléfono con cámara. O sea, tenía un teléfono con cámara, pero eso le había dañado. Pero ya tengo un teléfono con cámara, así que puedo tener Snapchat y comunicarme con ustedes en, más bien dicho, diariamente. Más o menos contarles las cositas que hago en el día, que no son muchas. O darles las noticias de cualquier cosa. Por lo menos yo sé que me he demorado muchísimo en hacer video, pero no les había podido explicar porque no podía hacer un video para explicarles y a la vez muy poquitas de ustedes me siguen en Facebook, así que creo que la noticia no se iba a esparcir mucho. Así que estoy feliz de tener Snapchat para poderles contar todas esas cositas. Si este video te gustó y todavía no te has suscrito y quieres hacer parte de mis empanaditas hermosas y deliciosas, dale suscribirse en el botoncito rojo de aquí o espérate hasta el final del video y le das clic al circulito que tiene mi cara. Y ahora sí, para contarles lo que pasó y por qué no había subido video, es que estaba esperando a que llegara un programa nuevo para poder editar. Bueno, los primeros días era porque estaba medio depre y medio enferma, pero después ya me mejoré y no podía seguir editando porque mi computador, este que tengo por acá, ya estaba teniendo muchísimos problemas, así que cambié el editor y ahora sí ya puedo editar con confianza. Todavía estoy aprendiendo a manejarlo, así que no sé qué tal me queda este video, pero ya puedo editar con confianza y subirles muchos, muchos más videos. Así que déjenme en los comentarios de aquí abajito qué videos quieren ver ustedes para este diciembre. No sé, si quieren ver videos navideños o si no quieren ver videos navideños, lo que ustedes quieran, me lo dicen en los comentarios de aquí abajo y yo lo pongo en la lista para hacerlo. Y ahora sí, ya, eso es todo. Los quiero con todo mi corazón, con todo, todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!